Música Música Que por su gracia salvación su simple un pecado que Alcanzó la salvación por su amor, ahora sí yo me olvidé. Hoy su gracia me alcanzó, ahora soy libre, respiro libre, Dios que es libre por su amor. Yo soy el gran amor de tu amor, Dios por mí, muriendo en una renta cruz. En victoria a Dios, un adiós. Oh, sí, que salvo soy, por mi gloria al mar. Estoy aquí y nada soy sin migración. Soy simplemente un pecador que alcanzó la salvación. Ahora sí yo me olvidé. Hoy su gracia me alcanzó, ahora soy libre, respiro libre. Dios me hizo libre por su amor. Ahora sí yo me olvidé. Hoy su gracia me alcanzó, ahora soy libre, respiro libre. Dios me hizo libre, Dios me hizo libre por su amor. 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 Dios me hizo libre por su amor.